18 organizaciones médicas que participan en la Comisión de Alto Nivel para Mejorar el Sistema Público de Salud recibieron del director de la Caja de Seguro Social, Alfredo Martíz, detalles del plan operativo para optimizar la eficiencia del proceso de cirugías a nivel nacional. En el encuentro, Martíz presentó las justificaciones y la alianza que requiere la adopción del plan de parte de todos los que componen el sistema de salud. El plan de optimización de servicios se propone realizar desde el 1 de julio más de 9.000 cirugías a pacientes que aparecen en lista de espera. Con esta meta, el director de la Caja de Seguro Social pidió de manera desinteresada a los representantes de la Comisión de Alto Nivel que le ayuden a rescatar la institución a través de la disposición y de un diálogo franco. El grupo escuchó, presentó propuestas y disposición para mejorar el sistema público de salud. Sí a la salud. Caja de Seguro Social. El grupo escuchó, presentó propuestas y disposiciones a través de la Caja de Seguro Social.